Desde el último video en el que hablé sobre cualquier cosa relacionada con Team Fortress 2, ha pasado un buen rato. Pero en vista de que muchos de ustedes me han estado pidiendo una tercera parte de estos videos, y porque recientemente volví al juego por pura nostalgia y aún no lo suelto, aquí les tengo 10 datos interesantes sobre Team Fortress 2, más una curiosidad bonus propuesta por ustedes. Dicho esto, espero disfruten el video. Team Fortress 2 pasó por un gran número de diseños diferentes y nombres como Brotherhood of Arms durante los 9 años que estuvo en desarrollo. Pero, entre Brotherhood of Arms y lo que terminó siendo Team Fortress 2, existió Team Fortress 2 Invasion. Invasion iba a ser una de las secuelas propuestas para Team Fortress Classic e iba a tener una estética steampunk. El juego consistía en una guerra entre dos equipos, humanos contra aliens y la jugabilidad se basaba en la recolección de recursos enemigos y en la destrucción de todas las estaciones de reaparición del equipo contrario. Estos dos factores se compararían entre los equipos al final de una partida y se usarían para determinar qué equipo ganó al final. Pero, al igual que con muchos otros diseños tempranos de Team Fortress 2, se cortó por razones variadas y poco claras. Para promocionar Team Fortress 2, Valve lanzó una serie de videos llamados Conoce al Equipo, que muestran a cada una de las clases en su propia narrativa. Pero, un dato poco conocido de estos cortometrajes es que tienen su origen como pruebas de audición para los actores de voz que actúan como el Heavy, el Sniper y el resto de los personajes. El primer video de la serie Conoce al Heavy, lanzado en mayo del 2007, es casi palabra por palabra lo que Valve usó para probar a Gary Schwartz. Tras el lanzamiento del primer corto, los videntes quedaron encantados por la calidad de la animación y el humor del guión, comparándolo con animaciones profesionales de estudios como Pixar. En vista de la recepción positiva, Valve anunció planes para hacer videos para cada clase en el juego, que se tomaron su tiempo en hacer, pues tras la aparición de las primeras 5 clases en los videos promocionales de Conoce al Equipo, Valve se tardó un año en terminar el tráiler para Sniper, luego se demoró otro año más para Spy, dos años más tarde lanzó el tráiler del Medic y un año después finalmente salió el video del Pyro. Pero, quizás se demoraron tanto con los tráilers porque, al igual que con el juego, estos pasaron por una serie de cambios. Según un artículo escrito el 11 de julio del 2011, Conoce al Medic iba a hacer un video de una entrevista, parecido a los otros videos de Conoce al Equipo, explicando cómo Medic descubrió la fórmula de curación de su pistola médica y de la supercarga. Para el tráiler de Meet the Pyro, se tenía como sugerencia la canción Living in the Sunlight, Loving in the Moonlight, de Tiny Tim, para las secuencias en Pyroland, una canción probablemente más conocida hoy en día por su uso en el episodio piloto de Bob Esponja. Y por último, el cortometraje de fecha de vencimiento era parte de un plan desechado con Adult Swim para crear una caricatura de Team Fortress 2, de ahí los diversos artículos promocionales relacionados con Adult Swim antes de eso. Pero, desafortunadamente, la idea fue conservada debido a los infames resbalones de horario de Valve. Valve y Team Fortress, en general, tienen mucho que agradecerle a la comunidad por muchas de las mejores inclusiones que se le han hecho al juego. Por ejemplo, el modo de juego King of the Hill fue originalmente un mod personalizado, realizado por la comunidad de Team Fortress 2 de No Heroes antes de que Valve implementara una versión ligeramente modificada como modo de juego oficial. Y del mismo modo, el modo payload o carga explosiva, donde un equipo debe escoltar una vagoneta cargada de explosivos a través de varios puntos de control hasta llegar a la base enemiga antes de que se acabe el tiempo, se basa en un mapa creado por los fanáticos. Aparte de los mods, muchos de los artículos de expansión del juego fueron sugeridos por los fanáticos. Antes de que se lanzara el Huntsman, ya había más de 40 páginas discutiendo un arco y una flecha para el sniper en los foros oficiales. Aparte de ello, uno de los ítems más solicitados fue el sándwich de Heavy, mientras que el Dead Ringer del Spy, para ocultar y dejar un cadáver, fue programado en algunos servidores alterados por los fanáticos antes de que Valve implementara la idea en el juego normal. Sin mencionar que varios de los sombreros como el casco Bunk de Scout y el casco de Brigada de Pyro fueron creados originalmente por un grupo de modeladores altamente talentosos en los que Valve se interesó, al igual que se interesaron por un par de ítems cosméticos para el Heavy llamados Starboard Crusaders y Tsar Platinum, una gorra y una chaqueta oscura adornada que hace referencia a... 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 no, ni idea a qué hace referencia. Y aparte de los modders, Valve ha promovido en varias ocasiones de fanático a empleado a varios artistas en internet que se dedicaban a hacer fanarts del juego antes de trabajar formalmente para la compañía. Por ejemplo, este popular fanart de la administradora, hecha por una artista conocida como Makani, terminó influenciando fuertemente su apariencia oficial revelada en los cómics oficiales de Team Fortress 2. Y ahora, Makani incluso trabaja para Valve, haciendo cómics e ilustraciones de Elija un modo de juego, e incluso llegó a hacer los carteles de la feria de ciencias para Portal 2, y hasta dibujó todas las ilustraciones de la página principal de Steam Summer Sale en el año 2011, mientras que The Mintu también se le pidió que dibujara el cómic True Meaning, después de varios años de publicar en línea varios fanarts de Team Fortress 2. A Valve, en serio, le encanta usar este juego como incentivo para reservar otros juegos en Steam, con la promesa de él pide este otro juego antes de cierta fecha y obtén algo original en Team Fortress 2. Hasta hay una lista entera en la wiki con varios ejemplos de esto, los más resaltantes siendo un sartén y la gorra de Ellie si compras Left 4 Dead 2, un sombrero de Octodad si compras el juego, el traje del Xenomorfo para el Scout y una nueva arma para el Pyro en la compra de Alien Isolation, la daga y una skin nueva para el Spy en la compra de Assassin's Creed Revelations, la máscara de Batman, del Espantapájaros y de Firefly en la compra de Arkham Knight, varios sombreros exclusivos para cada clase en la compra de Bioshock Infinite, aparte de una serie de ítems exclusivos del Season Pass, unos cuernos para quienes compraron The Binding of Isaac Rebirth, varias armas y cosméticos exclusivos para cada clase si compraste Deus Ex Human Revolution, la máscara de Corvo para el Spy si compraste Dishonored, el casco de Dragonborn para el Heavy si compraste Skyrim, el Pip-Boy para el Ingeniero en la compra de New Vegas, una cubeta para el Soldier y un cono para el Pyro si compraste Plants vs Zombies, un set con la espada, el cabello y el símbolo de Geralt de Rivia para el Scout si compraste The Witcher 2, y por último, un set de soldado para el Heavy en la compra de Wolfenstein de New Order. Hay muchas armas inutilizar y abandonadas dentro de los archivos del juego, entre ellas se encuentran estas viejas granadas del Team Fortress original, modeladas para que se complacen al estilo de Team Fortress 2, algunas viejas, otras nuevas y vienen en varios sabores, como granadas de fragmentación, granadas de conmoción cerebral, bombas de clavos, granadas de napalm, granadas de pulso electromagnético, trampas para osos y hasta granadas de curación. Aparte de granadas, hay varias armas modeladas y desechadas por cada clase, por ejemplo, una palanca del Half-Life, una pistola de clavos para el Scout, un hierro de marcar, una jeringa como arma de cuerpo a cuerpo para el Medic y una pistola tranquilizadora para el Spy. No solo se desecharon varias armas del juego, sino también varios diseños conceptuales iniciales para cada clase, por lo que originalmente lucían muy diferentes a como resultaron ser en la versión final del juego. De todos los personajes, el Heavy fue quien menos cambios tuvo, a diferencia del Demoman, quien lucía como un escocés estereotipado, y por ello decidieron hacerlo afroamericano. Los diseños del Scout también difirieron algo de su versión actual, aunque los cambios más notorios se encuentran en la forma de su rostro y color de cabello. En sus diseños principales, el Sniper lucía más viejo y demente, el Soldado inicialmente iba a utilizar una boina, el Medic tenía complexiones más serias y cuadradas, el Ingeniero iba a tener un pequeño bigotito, y por último, el Pyro no iba a estar tan enmascarado a comparación de su versión final. En septiembre del 2017, un artista conceptual de Valve llamado Drew Wolf mostró sus diseños para versiones femeninas de las clases de Team Fortress 2. Drew Wolf mostró las imágenes en su sitio web, diciendo que eran parte de un proyecto de lanzamiento interno destinado a traer personajes femeninos al elenco de Team Fortress 2. Estos personajes habrían sido re-skins femeninos de las clases existentes, no adiciones completamente nuevas. No se dan razones por las cuales los personajes femeninos no lograron entrar, pero si estás interesado en estos artes como quiera, el sitio web de Wolf está repleto de interesantes curiosidades de Valve, así que si te interesa, te recomiendo que lo visites. Y a todo esto solo tengo que decir que... Spy Vesta Waifu. Para este punto creo que es más que obvio que Team Fortress 2 es básicamente sombreros el videojuego, pues todo el aspecto económico del juego depende mucho de la compra de estos. Por esta razón, un bug que apareció en el juego terminó rompiendo su economía. Dicho error de programación provocó que la tasa de aparición de objetos inusuales en algunos de los cofres de Team Fortress 2 pasó del 1% al 100%. Esto significa que algunos de los objetos más raros y codiciados se volvieron mucho más fáciles de obtener por un tiempo, y lo anterior provocó que su precio se desplomara y que el costo de los cofres se disparara. Solo para darte una idea del desmoder que se hizo por este pequeño error, según datos de Steam, el capitán del equipo de Aspecto Inusual se llegó a vender por 158 dólares el 15 de julio, mientras que su valor bajó a 31 dólares después del bug. Por otro lado, las cajas de suministro pasaron de costar apenas unos centavos a venderse por más de 14 dólares. Curiosamente, esta situación provocó que la cantidad de jugadores activos de Team Fortress 2 aumentara considerablemente. Según datos de SteamDB, el juego alcanzó un pico de 93,245 jugadores activos en las últimas 24 horas, mientras que en el último mes solo tenía cerca de 60,000 usuarios concurrentes, todo para ver si lograban obtener el sombrero inusual que tanto querían. Este dato fue propuesto por Jeffrey Pérez Ruiz, así que muchas gracias Jeffrey por el dato bonus de este video. Eso ha sido todo por hoy, espero te haya gustado este video o te haya parecido informativo. De ser así suscríbete al canal, dale me gusta a este video, síganme en Facebook y Twitter y cuéntame, ¿Quién es tu main en el juego? Eso ha sido todo por hoy, así que mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!